Lavarse las manos es la forma más efectiva de combatir los gérmenes, protegerse y proteger a su familia de enfermedades. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Antes de comer comidas o bocadillos, después de usar el baño, después de actividades al aire libre, cuando se suene la nariz, tose o estornude, y después de tocar mascotas. La mejor manera de lavarse las manos es primero mojarse las manos y cubrirlas completamente con jabón. Frotar todos los lados y entre los dedos durante 20 segundos. Enjuague y seca con una toalla de papel limpia. Una forma de recordar cuánto tiempo debe lavarse las manos es cantando la canción, Feliz Cumpleaños, dos veces. Use desinfectante para las manos cuando no pueda usar agua y jabón. ¡Suscríbete al canal!